Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Cocijón y al espacio Una Mirada Crítica sobre Guatemala, un espacio a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanza. Mi nombre es Clara Arenas y hoy vamos a tener el gusto de conversar sobre un tema que veremos es muy importante para nuestro país. Se trata de las facetas de la migración retornada y es un programa que hemos organizado a propósito del libro más reciente de Ricardo Falla en coautoría con Elena Yoscom, que tiene como título principal El sueño del norte en Yalambojoch. Esta tarde tenemos como invitadas a dos mujeres muy interesantes y que han trabajado este tema. Una de ellas es Elena Yoscom, Elena es coautora del libro que hoy presentamos, es maestra y trabaja en Yalambojoch. Ella es su tuido. Nuestra otra invitada es Irene Palma, ella es la directora ejecutiva del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INSEDES. Tiene muchos años de experiencia en investigación en este tema y es también psicóloga social. Les damos las bienvenidas a Irene y a Elena. Muchas gracias por estar acá. Tenemos que decir que Elena viajó 15 horas para estar hoy en nuestro programa, lo cual le agradecemos de manera muy especial. Muchas gracias Elena por estar hoy con nosotros acá. Y queremos comenzar este programa preguntándole a nuestras invitadas sus primeras reacciones a este libro nuevo que aborda la migración retornada, es decir, el retorno de aquellos que se fueron con el sueño del norte pero están de vuelta en sus comunidades. Vamos a pedirle unas primeras reacciones a Irene Palma. Bueno, pues muchísimas gracias Clara y avanzo por la invitación. Realmente ha sido un gusto para mí leer el libro y diría que lo más importante dentro de una pregunta tan grande como la que nos planteaste es que el libro permite una aproximación bastante cuidadosa y detallada de un proceso que en sí es muy complejo. Desde una mirada reflexiva que incluye una perspectiva histórica, podemos darnos cuenta cómo las comunidades indígenas del occidente y particularmente en el caso de Huehuetenango, han sido migrantes históricos, presento una muestra ahí muy pequeña, lo señala, de las migraciones laborales, pero también en esa reflexión histórica cómo llega el conflicto armado y rumpe en la cotidianidad y hace que las familias tengan que huir a México. Y luego los procesos que se dan en torno a la negociación de la paz y un primer retorno. Un retorno que implica ya en sí una fragmentación de una comunidad unida. Algunos se quedan, otros regresan a Guatemala y en un contexto adverso algunos de ellos vuelven a emigrar a Estados Unidos. Me parece que esto es un detalle importante dentro de una serie de otros temas que va abordando el libro de cómo sistemáticamente, diría yo, en los últimos 30 años de la historia de estas comunidades han habido, han ocurrido hechos importantísimos que han dejado su impronta en una migración sistemática continuada y además con un retorno o una necesidad de volver también sistemática. Sí, muchas gracias Irene por estas primeras reacciones. Yo debo agregar que este libro fue publicado por avanzo y con ocasión del 30º aniversario de la masacre de San Francisco Nentón que sucedió muy cerca de donde está ubicada y al ambos. Dicho esto, le pediría a Elena también sus primeras reacciones al libro del que ella es coautora, ¿verdad? Entonces su perspectiva seguramente es diferente. Pues realmente es, bueno, tratando también de una experiencia personal, ¿no? Y lo que dice también Irene, realmente es una situación que se vive en las comunidades de una manera como normal ya para la gente, ¿no? Pero también con un sentido de progreso en el sentido de decir que tenemos que ver también más allá, ¿verdad? Y también por muchas cosas, especialmente por necesidades, tanto familiares como también a nivel comunitario, también familiares, ¿no? Entonces el retorno de la gente a las comunidades, en Yalamboche especialmente, es una realidad totalmente, veo yo, tanto histórico como también es cotidiano. ¿Verdad? Es cotidiano porque las comunidades también están siempre en camino hacia México, de México a Guatemala, de Guatemala a Ciudad, como también a Huehuetenango, Nentón, en fin, es un camino diario que se hace también muchas veces común, solamente con un sentido como una meta, ¿no? Entonces todo ese camino que se hace constante y que en el libro también nosotros con Ricardo pues hacemos énfasis en cuanto hay retornos con, ya con propósito de venir a saludar a la familia y luego regresar, ¿verdad? Entonces ir y venir, entonces eso también es otra experiencia totalmente que hemos vivido con la gente. Y yo ahorita que estoy viviendo allá pues también veo eso muy constante y que bueno, pues viene unos dos días, pues también tengo que ir y vengo de nuevo y así, ¿verdad? O sea que en su vida, en su vida también es un ir y venir, la experiencia frecuente. Es frecuente, es frecuente y eso es en la comunidad. Pero en el libro se trata eso de los retornados de Estados Unidos, ya son personas que ya han hecho camino en esos lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a uno de los señores que tomamos como guía en el libro, pues él ha ido como cinco, cuatro veces, ¿verdad? Y ahora todavía tiene ese sueño de regresar a Estados Unidos por X razones, ¿verdad? Pues es interesante, Irene, tú, ¿cómo ves esto que nos dice ahora Elena, verdad? Esto es cotidiano, esta es una experiencia cotidiana, no solo la idea de irse, sino el retorno. Bueno, mira, en términos generales, varios estudios que se han realizado sobre este tema y en algunos que hemos contribuido, sistemáticamente encontramos que efectivamente la emigración hacia Estados Unidos hoy es una meta especialmente para los jóvenes. Con mucha preocupación observamos cómo emigran cada vez más jóvenes y que a pesar de las dificultades y los grandes riesgos que se viven en el camino, en muchos lugares del país están emigrando 14, 15 años. En los datos que nos presenta el libro, encontramos que la media de edad de la emigración es un poquito mayor. Seguramente esto tendría que ver, me parece, con la propia emigración de la que fueron protagonistas los habitantes de Yalambojoch, y es que venían de México y entonces hay un antecedente de una emigración, un retorno y luego la decisión de emigrar. Quizás algo que valga la pena, y me gustaría que lo platicáramos, es esa parte donde independientemente de la edad e inclusive con diferencias notables entre hombres y mujeres, hay toda esta descripción tan cuidadosa que hacen los autores sobre la decisión de emigrar, porque es una parte muy rica, ¿verdad?, que nos da luces de cómo efectivamente el momento del retorno también forma parte de un continuo, de una reflexión sistemática y de cómo afrontar, resistir a un contexto que se muestra adverso en el lugar de origen, en los procesos de tránsito, en el lugar de destino y en el proceso de retorno. Bueno, tenemos ya poco tiempo para este primer segmento. Vamos a dejar planteada la pregunta que nos sugiere Irene, en el sentido de cómo son estas decisiones. Generalmente pensamos en la decisión difícil de irnos, dejar la comunidad, dejar la familia e irnos. Este libro también nos habla de la igualmente difícil decisión de regresar, decidir retornar y estar de vuelta en Guatemala o verse obligado a retornar porque uno ha sido deportado. Entonces, esto también es muy variado. Yo dejo planteada esa inquietud recordándole a nuestros televidentes que este es un trabajo hecho en una aldea muy cerca de San Francisco Nentón, donde se dio una masacre el 17 de julio de 1982 y cuyos habitantes sufrieron las secuelas de esa masacre y, como bien decía Irene, tuvieron que salir a México y luego regresar. O sea que su experiencia de migración es muy variada. Con estos comentarios vamos a cerrar este segmento y en el siguiente vamos a abordar entonces estos temas. Muchas gracias. Gracias.